Hoy en día, las oportunidades de superación para la mujer están siendo bien vistas. Es por ello que la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia, a través de Ciudad Mujer, ha brindado capacitación y talleres para quienes desean superarse. Esta vez, llevaron a cabo una exposición a la que se le denominó Expo Mujer Emprendedora. El objetivo es dar a conocer todos los productos que nuestras emprendedoras han elaborado. Es todo un proceso de formación, capacitación que han tenido dentro de Ciudad Mujer. Y ahora estamos ya haciendo la feria para que ellas puedan vender los productos. En la exposición, se dieron a conocer diversos productos fabricados creativamente. Lo que les estoy ofreciendo es la galleta navideña decorada, chilena de pollo, la torta navideña que es esta, aparte los cupcakes ya decorados navideños también. Otras personas como María, demostraron el éxito que han podido conseguir en apoyo de Ciudad Mujer. Ya les sea graduaciones, sean bodas, en este momento lo que estamos comercializando es parte de lo que tiene que ver con el banquete. Ya ahorita aquí teníamos lo que es los pinchos, una demostración de cómo decorar las mesas con bocas y también tenemos lo que es la decoración en general cuando es un evento. No cabe duda que en conjunto con Ciudad Mujer, estas mujeres han logrado cosechar buenos frutos y que son un ejemplo para quienes aún no encuentran la forma en cómo poder superarse. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.